ah mira, soy bueno gordo anda el fergen el fergen que me llene contra los dos mas cerdos del mundo cuida con tu cabeza eh, ocultalo un poquito tu cállate eh este va a llegar el primer tiro que tengo hoy el franco tirado eh me ha quedado la cabeza espera espera veras que risa no mira mira Alex Alex que hacéis Alex estoy inquieto no le dispares no 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 empecéis pero si habéis empezado vosotros tirando eso por favor os lo pido por favor os lo pido ya esta Alex con la pistolita y a Fargan con los misiles es que me ha dado vale ya esta bueno ya esta Fargan vale pero y eso pero eso que no le he pegado ni un tiro pero si has tirado los bichos pero que ha sido el wiki por favor matale no Fargan eh te juro por mi vida que yo no he sido te estaba disparando a ti y no te lo he dado es tonto Alex no me lo olvides a mi luego te lo voy a enseñar por que tu por que tu lo he traído matale pero es tonto Alex o que tu no vas aqui no he quedado no he quedado no 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 me he quedado no me he quedado no me he quedado que estaba tirando el turulo ya que habéis esperado hacer trapa a vosotros, mira, mira, Fargan, mira ¿Pero qué dices? Esa es trafosos No seáis trafosos, eh No podéis ser tan sucias, tío O sea, me lo dices tú que los han matado los dos de un brisilazo, esto es la risa ¿Te habías quedado pillao, Iki? Es que encima los dos, tú ¿Qué estabas haciendo? Disparar al turulo para poder desatacarme ¡Ah, claro! ¡Ya! ¡Ah! Alex, mira, 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 mira que eres, eh ¡Ale, dale, mira! ¡No le bates, no le bates! ¡No le bates! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo, miedo da ¡Ah, que está allí ya! Sí, sí, está allí ¡No le bates, no le bates! ¡Aaaah! ¡Hola, hola, hola! Me está reventando vivo, tú Le digo que gracias WIKI, me cago en ti, eh Madre mía, está tirado todo el WIKI, tú Eh... ¡Hola! Eh... ¡Mira! Pero WIKI, me cago en ti, eh ¿Dónde está? ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay! ¡Qué mierda! ¡WIKI, no! ¿Dónde está? No sé dónde está ¡WIKI, no, por favor! ¡Está allí! ¡Oh, no! ¡Que no estoy ahí, que es mentira! ¿Dónde está? ¡Oh! Vamos a ver, que no estoy... A ver, escuchadme, escuchadme No estoy haciendo nada ¡Mátale! ¿Estás subiendo? ¡Que no estoy subiendo por ningún lado! ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Pero te traes a todo, tú! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado, tío! ¡Lo he escuchado! ¡Ahhh! 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 ¡Si, pero yo he sobrevivido a vuestros visiles, petralletas, a todo, chaval! ¡Hemos tirado directamente! ¡Hemos tirado a los laos! ¡Hemos tirado a los laos, eh! ¡Pero qué mentiroso, chaval! ¡Jajaja! 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 ¡Para las cosas, no a ti! ¡Si te paramos un mitiril a ti, vamos! ¡Si, si, estarías muerto! ¡Un mitiril a ti! ¡El mitiril del wiki! ¡Cuidado con él, eh! ¡El mitiril del wiki! ¡Cuidado con él, eh! ¡Jajaja! 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 ¡No me mates! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Vale! ¿Os puedo tirar misiles a las cosas? ¡Si, tú sea lo que quieras! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Este es tonto! ¡Este es tonto! ¡Pero que me va a ver! ¡Mira! ¡Está aquí el cargador de la muerte! ¡Le tengo aquí, eh! ¡El cargador de la muerte! ¡Le tengo, eh! ¡Le tengo, le tengo! ¡Este es el cargador de la muerte! ¡Jajaja! ¡Este es el cargador de la muerte! ¡Jajaja! ¡Está aquí! ¡Si puntas con el francotirador lo puedes observar! ¡Fargan! ¡No me disparas a mí, eh! ¡Te aviso! ¡Si no, tomaré medidas! ¡Jajaja! ¡Medidas desesperadas! ¡No, no! ¡HOLO! ¡Lo está tirando misiles, tú! ¡Fargan! ¡A ti no, wiki! ¡Y a mí! ¡Es que el ADE me ha pegado a mí! ¡En la risa! ¡Yo me voy a pegar a ti como... ¡Jajaja! ¡Ya salí volando! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Corre! ¡No me des! ¡Fargan! ¡Que no he hecho nada! ¡Fargan! ¡Mátale! ¡Bueno, wiki! ¡Va a recibir tú como un conejo, tú! ¡Ya verás! ¡Estoy tirando las cosas con misiles! ¿Qué haces tú? ¡Ah! ¡Dios! ¡La ha matado! ¡No, no! ¡No te ha matado directamente! ¡Fargan! ¡No vas a pasar ni a coger el misil tú! ¡Escucha! ¡Que estoy tirando las cosas! ¡No lo has visto! ¡Ah! 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 ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Disparad las cosas con los misiles! ¡Sí, sí! ¡Ya verás que risa! ¡Ya verás que risa! ¡Eh! ¡No te he disparado a ti, Ale! ¡Me ponéis más bombardeado tú! ¡No me vas! ¡He disparado arriba! ¡Y ha explotado todo lo de arriba! ¡Claro! ¡Eso puedes hacerlo también! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Lo voy a hacer una cosa! ¡Vamos a dejar que llegue al final! ¡Que todo sea un infierno! ¡Que explote todo su lado! ¡Y cuando llegue al final que piense que ha ganado, lo matamos! ¡Vale! ¡Que eso jode más! ¡Vale, vale! ¡Va a parecer que estás en Chernobyl! ¿En Chernobyl? ¡Qué risa! ¡Vamoooos! ¡Eh! ¡Eso, eso no es eso! ¡Eso no es lo que hemos hablado! ¡Eso no es eso eh! ¡Eso no es lo que hemos hablado eh! ¡Vivale! ¡Muerte! ¡No os parís ahí! ¡Que lo matáis! ¡Ahhh! ¡No pasáis de ahí ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pasáis de ahí ya! ¡Ah! 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 pasáis escúchame quien te ha matado de ahí pasáis ninguno de los dos Frank yo no te he matado he dicho disparalo de arriba que yo estaba disparando a lo de arriba yo no te he disparado a ti te has matado a Alex no 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 vale si me matas a Alex lo veo correcto pero a mi no porque me va a matar a mi? porque tu le has matado a el ah paga justos por pecadores esto asi no es a mi es que justos y pecadores mira mira si es que esta tirando las cosas el wiki no me no me no me si le he visto tirarla si le he visto lo mejor de tu es que se le ves es que es un tramposo tio Alex no para de tirar las cosas Alex te lo juro que te piso la cabeza que hace me esta disparando a mi tu a ver Fargan yo que tu le mataria ah me dejas pasar a mi si no puedes pasar a que yo me en serio? me he caido ah 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 pues no habis pasado ninguno pues listos cabrones joder me cago en mi madre me cago en mi madre me cago en mi madre te enero